Mire, por otro lado le cuento que la repentina muerte de una jovencita de 14 años tras tomar bebidas energéticas ha llevado a los padres de la menor a exigir justicia y demandar a la empresa que las produce. La jovencita supuestamente ingirió dos bebidas Monster de 24 onzas cada una, mismas que contienen 240 miligramos de cafeína. Al parecer se las tomó en menos de 24 horas. A raíz de la pérdida de su ser querido, los familiares acusan a la empresa de dar veneno en sus bebidas. Sin embargo, esta empresa se defiende argumentando que no existen pruebas que la causa de muerte de esta jovencita fue la bebida energética. Qué situación.